Yo creo que la empresa surge de una etapa en el que estaba en país, una etapa de ver mucho sufrimiento, un país en guerra, pero a la vez darme cuenta del potencial. Entonces nace Wakami, como una cadena de valor que busca conectar a comunidades rurales con comunidades urbanas. Son accesorios de moda y es producido por 16 empresas rurales de Guatemala, donde la mayor parte son mujeres. Yo siempre digo, resumo mi sueño, ver a la gente feliz y a la tierra feliz. Es lo que me mueve. La verdad que nunca pensé ser empresaria. Yo tampoco, ¿eh? ¿Tú tampoco? Pero cuando te das cuenta del poder de las empresas, que una empresa genera ingresos, genera valor, y ahora más en esta época una empresa genera valor económico, valor ambiental, valor social, te vuelves fascinado por las empresas. Es una herramienta espectacular para generar cambio, sobre todo en países como Guatemala, donde la única forma de salir de la pobreza es generar prosperidad. Absolutamente necesaria, efectivamente. ¿Verdad? Y tú, Matilde, cuéntame de ti. Me gustaba mucho viajar. Me matriculé en turismo y fui la primera promoción. Surgió una oportunidad con unas compañeras de promoción, de que nos estaban pidiendo una serie de servicios. Y decimos, bueno, pues vamos a ver, vamos a montar algo entre todas. Para nosotros el tema del sueño es muy importante, porque tenemos una empresa que trabaja en condiciones difíciles, ¿no? Sería más fácil producir en la ciudad que irte al campo. Nosotros el año pasado fue un año de mucha transformación, de mucho cambio, un año difícil. Y ver a tu equipo tan con la camiseta te hace dar gracias, ¿no? Por tener gente que comparte el sueño, que tiene la resistencia y está dispuesta a darlo por la empresa. Es un regalo para un empresario ver eso, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de haber creado empleo. A mí eso me parece una cosa muy importante. Y es que lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que aunque son escenarios diferentes, es el valor de las empresas, generar una fuente de trabajo, ¿no? Porque es lo que dignifica a la persona. Nosotros aquí, digamos, mucho, sobre todo en las comunidades rurales, tú puedes decir, bueno, usted vale mucho, usted, pero si al final del día una mujer no tiene dinero para tomar decisiones, no siente que vale. Entonces siento yo que el tema del trabajo no solo genera ingresos, sino dignifica. Y el que tú estés contribuyendo a que la gente tenga ese grado de dignidad podría ser mi sueño también, que hablamos de sueños, ¿no? Pero de todas formas es lo que también equilibra esa carga de responsabilidad. Las decisiones que tienes que tomar, pero yo cuando entro en la oficina y veo que hay 20 y tantas personas, es el motor que me hace seguir. Creo que hay dos cosas que me emocionan en tiempos diferentes, al principio nos emocionábamos de que había un mercado global que compraba los productos, las pulseras, y decíamos, bueno, generamos ingresos en las comunidades y a todos en la cadena, pero ahora nos emociona muchísimo la parte de decir, estas pulseras y estos productos conectan a gente del mundo y nos permiten estar hoy, en un día como aquí, tan diferentes, con Alboan, contigo, hay diferencias, pero hay temas que son del ser humano, ¿verdad? Efectivamente, para mí la verdad es que estáis siendo una lección y le agradezco muchísimo a Alboan la oportunidad que me ha dado de conoceros y de encontrarte. Estoy muy impactada de lo que estoy viendo. Habéis tenido tantos dramas, ha sido tan tremendo, que estáis en la renovación total, yo creo, ¿no? Eso os lo envidio, porque nosotros somos un continente, un país que está un poquito viejo, está un poquito cansado. De ahí la innovación, tenemos que ver salidas nuevas. Cuéntame, ¿qué han sido tal vez las decisiones más importantes que determinan tu empresa, que tú has tenido que tomar? Dentro de lo que cabe, he sido bastante prudente, me ha gustado dar los pasos poco a poco. Hemos ido acompañando a los momentos, metiéndonos en las oportunidades que veíamos que podían ser buenas para el equipo y una de las cosas que sí me enorgullece es la fidelidad de la gente. Yo conozco muchas empresas con mucha movilidad, no sé, hay gente que dice que eso es bueno y quien dice que no, pero me gusta mucho la permanencia del equipo. Estoy feliz también de ver un equipo que crece con nosotros, que sueña con nosotros, que son los agricultores del sueño, ¿verdad? Los que lo hacen realidad. En esto de ser empresario, hay días de que siembras, hay días de que te fumigan otros días, ¿verdad? Pero el día cosecha es súper, súper lindo, porque realmente le has metido mucho para llegar ahí, ¿verdad? Y yo creo que nunca, nunca darse uno por vencido. A nivel de valores de la empresa es el sueño no se abandona nunca. Es un semillero, o sea, tú estás sembrando, entonces hay que tener paciencia, tener planes para ir aguantando mientras llega el fruto de la siembra. Lo difícil, tal vez, como dices tú, la responsabilidad que sientes, en nuestro caso, cuando de repente baja el mercado, son las 28 personas de la empresa, las 12 de la ONG y las 400 familias con las que trabajamos en el campo. Entonces, el peso es duro, ¿verdad? Pero igual, cuando viene un mercado y todo es lindo, y vas y celebras y ves como una empresa transforma la nutrición, la educación, la salud de una familia, el empoderamiento de una mujer que no tenía ingreso, es fascinante, ¿verdad? El tema de lo de las mujeres a mí me parece maravilloso también, las oportunidades que tenemos capacidad de generar. A veces ni te lo crees, a mí hay veces que me dicen, pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo, yo, va, no será para tanto, ¿no? Sí, sí, es para tantos. En mi empresa somos el noventa y tantos por ciento de mujeres, con muy buenos resultados. Yo creo mucho en el asociacionismo. Pertenezco a la asociación de empresarias, como te comenté, a la asociación de empresarias directivas de Vizcaya, que a su vez está integrada en la de Euskadi, y ahí he encontrado muchísima compañía. Y es uno de los fines para mí de esta asociación es acompañar a otras mujeres que estén o bien comenzando sus negocios o que estén pasando momentos críticos en ellos. Pensamos en mujer muchas veces en los negocios, que es una manera de pensar distinta. No voy a decir ni mejor ni peor, pero es distinta. Nosotros teníamos un dicho en voces vitales que un barco, ¿verdad? Si tienes hombres y mujeres, si solo los hombres reman, el barco da vueltas, ¿verdad? Pero ya cuando la mujer y el hombre rema, pues ya vas en línea recta a un destino. Yo creo que al principio que uno se siente rara o yo no soy como los hombres, después es una fortaleza porque complementa, ¿verdad? Lo que es muy importante es estar en los núcleos de decisión. Porque ahí es donde podremos derivar a que lleguemos nosotros también a... Esos puestos en este momento son muy difíciles. Cuando las mujeres están, creo que hacen la diferencia. En Guatemala, por ejemplo, cuando tuve los indicadores de desnutrición, la mitad del país desnutrido, en un país que no debería haber tanta desnutrición y la única forma que te lo explicas es la poca participación de las mujeres. Entonces, si bien es un problema, cuando estas mujeres participan, es la forma más rápida de transformar una familia, una comunidad, un país. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser una empresa que genera valor y que logra generar oportunidades para estas mujeres que tienen ese sueño, se agarran de la oportunidad y cambian todo, ¿verdad? Nosotros creemos que en un país como Guatemala es muy importante el tema de tener empresas que generen oportunidades para gente que está fuera de esas cadenas de valor. Entonces, en el caso de Kieg de los Bosques con la marca Huacami, nos sentimos felices de que los que producen las pulseras son mujeres en áreas rurales, que son mamás, que no fueron a la escuela, que no hablan español, pero que tienen un sueño. Y ellas a veces nos dicen, mire, yo no puedo producir porque todo esto, ¿no? Y le decimos, no importa, si usted tiene un sueño, Huacami trae una oportunidad y ese sueño se le hace realidad. Y eso trae dos beneficios para una sociedad como Guatemala. Uno, generan ingresos, pero dos, ellas empiezan a ver que las mujeres tienen mucho que aportar en el país, que el rol de la mujer no es estarse en la casa esperando que alguien la mantenga. Pero yo creo que lo más importante, nosotros también como empresa tratamos de inspirar a otras empresas a decir, el rol de una empresa en estos países no puede solo ser generar ingresos y generar ganancias para los accionistas, ¿no? Hay mucho que hacer por el ambiente, mucho que hacer por lo social y ya casi es una obligación porque no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y por eso decimos que somos una empresa de valor compartido porque nadie ayuda a nadie. Cada quien tiene un talento y esos talentos conectados con un sueño común y un objetivo común nos benefician a todos, ¿verdad? El mundo empresarial se convierte en una herramienta muy importante para cambiar realidades, ¿verdad? Y siempre tratar de construir sobre lo bueno. La invitación es a ver qué tenemos en común, qué tienes tú, qué tengo yo, qué podamos construir. Positivarlo, ¿no? O sea, vamos. Y nos vamos, ¿verdad? Yo les preguntaba ahí, Alboán, ¿cuál es el objetivo, no? De poner a dos empresarias aquí de dos mundos diferentes. Yo creo que Alboán igual lo que quería era picarnos para ver qué podemos aportarle también a la sociedad como empresarias, con las diferentes visiones que podamos tener tú con la problemática de Guatemala y yo con la problemática de las mujeres en nuestro país. Me encantó el concepto que hablaba de ciudadanía global. Es un concepto que me fascina porque al final yo sueño con utopía, con Shambhala, con Nirvana. O sea, Wakami, eso significa, el mundo ideal ya existe, solo hay que buscar el portal de entrada. Cuando tú dices ciudadanía global, se borran las fronteras, se borran los países y al final yo creo que es diferentes caminos llevan al mismo lugar. A través de una empresa puedo ver cómo se conectan personas y se transforman realidades, ¿verdad? Alboán lo hace a través de otras cosas, pero entre una de ellas juntarnos a nosotros. Tú y yo estamos escribiendo una nueva historia de cómo se relaciona un país, ¿no? Entonces al final no somos tan diferentes los seres humanos, ¿verdad? Hace mucha falta ese concepto, ¿no? Que no somos tan distintos, que somos parecidos, que somos iguales. Yo creo que el futuro de la empresa la veo como una empresa que cada vez va a ser más conectar, conectar a través de productos, a través de pulseras y generar estos espacios. Y si los pueblos hacen más eso, ¿no? Más empresarios, las oportunidades que se crean. Yo lo quiero ver como que esto ya se acaba y entramos en una nueva era. No va a ser igual que la anterior porque yo creo que esto nos ha hecho aprender a todos. Yo creo que nos hace ver que nos necesitamos a todos, que no podemos ir por libre. Y me gustaría un futuro en el que las mujeres pudieran por fin tener ese papel que les corresponde. Nos va a costar mucho, pero bueno, pues el futuro no es mañana. Tenemos un tiempo para conseguirlo. En el futuro veo una Guatemala próspera. Las empresas van a ser una herramienta bien importante para lograrlo. Tal vez lo único que hace falta es conectarse un poco más, sentir más a la gente. Y a partir de sentirla puedes generar oportunidades de cambio. Entonces esa es invitación. Las empresas son fabulosas para transformar realidades y generar oportunidades. Entonces podrían conseguir las metas que tú quieres conseguir, por ejemplo, las metas sociales. ¿Cómo lo haces sin el apoyo de lo que generan las empresas? Realmente es empresas que valoren lo ancestral, que valoren a la gente, transforman una realidad. Un futuro en el que solo nos queda mejorar. Pero nunca perder el sueño. Gracias. 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 Gracias.